Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool Y... no hace falta decir nada, ¿no? Creo que no, creo que no hace falta decir nada de como estoy, ¿vale? Pero bueno, me apetecía, me apetecía grabar, estaba aquí en casa, no he ido a la cárcel y me apetecía grabar un vídeo, tío, no quería dejarlo sin vídeo hoy Bueno, ya he hecho grabar, grabé ayer uno, pero bueno, me apetecía subir los dos, ¿no? Los dos que estoy subiendo normalmente Bueno, vamos a ver aquí el objecador que nos ha traído a Ansaldi y a Pizarro Pizarro... Pizarro está libre, Pizarro está libre, se podría fichar a Pizarro, ¿eh? Se podría fichar a Pizarro, y no estaría ni tan mal, eso sí, va a empezar a bajar rapidísimo, pero bueno Eh... vamos a continuar las negociaciones con este jugador Y nos vamos al partido contra el Mónaco, llega la Europa League El primer partido de nuestro debut en esta competición Y vamos a ver antes de nada, ya he visto algo interesante por aquí y es Grugit Grugit es este jugador tan joven y tan bueno que tenemos Que lo veo motivado, ¿vale? Lo veo motivado, así que lo vamos a poner También está por aquí la lana, bueno, la llana, ¿no? La llana, podría poner a la llana, ¿eh? Podría poner a la llana Sí, de hecho lo voy a poner Un momento, sube 4, baja 5 Sube 4, baja 5 Sube 4, baja 5 No, eso es mejor, es mejor al revés Vale, y además podemos poner... Borja está motivado, pero no, 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 Borja, Borja, de momento no El que sí creo que voy a poner es a Wijnaldum Wijnaldum lo podría poner por aquí Lo voy a poner ahí Y creo que la alineación la voy a dejar ya así, ¿vale? Ya después haré cambios y... A lo mejor se la pago Borja También voy a quitar a Klein y ya está Ya este sí que sí, es el último cambio A ver... Oye, Henderson puede jugar de lateral, ¿eh? Henderson puede jugar de lateral Pero bueno, vamos a poner a Kahn Bueno, no, vamos a poner a Henderson, tío, que está motivado Venga Pues ya está, hemos hecho bastantes cambios en la alineación, ¿vale? He ido incluyendo algunos suplentes Y nada, con este equipo vamos a ir contra el Monaco Con nuestro debut, el Europa League La Champions naranja, ¿no? Como algunos la llaman Vamos a por ella, tío, vamos a por ella No sé qué rivales vamos a encontrar en esta competición Ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo Pero sabéis que en la Liga Master de Madrid El Liga United está en Champions Por tanto, el City debería estar aquí en la Europa League Es un fallo, es un fallo del PSS Pero debería ser así No sé, no sé qué nos vamos a encontrar Vamos allá con el partido El Monaco con Falcao, con Coman Que lo he visto antes que lo había fichado Con Yao Montiño No tiene mal equipo el Monaco Ojo Sturridge dentro del área El tiro de Sturridge Ese es lamentable, ¿vale? Es lamentable Bueno, la tiene Henderson Con Lucas Leiva Este con Mati Mati, Ucamu y Wijnaldum La tiene la Liana Con Mario Ruiz Nuestro nuevo lateral Wijnaldum dentro del área Toca con la Liana La Liana con Grugic Grugic Ha perdido el balón No, ha tirado Ha tirado y ha bloqueado la defensa Vale Bueno, Grugic ahí Presionando bien Henderson Henderson Está fuera de su posición, de verdad Henderson Tira ya para el lateral, hombre Vale El balón es nuestro Y ya está Vamos a por el gol, ¿no? Vamos a por el gol Es el minuto 22 ya Ya podríamos ir pensando En Mercari primero, ¿eh? La tiene la Liana, la Liana Dentro del área de la Liana Sale Sigue con el balón Con Lucas Leiva Este con Grugic Grugic con Wijnaldum No Demasiado largo el pase Pues nada, no pasa nada Vale, no pasa nada Vamos a ver Toca y toca el Monaco Sin que podamos hacer nada Vale, la tiene Wijnaldum ya Este con la Liana Y la Liana la pierde La Liana toca antes de perderla Toca antes de perderla La máquina Ahí está Mario Rui Cortando bien, cortando bien Mario Rui Roba Lucas Leiva Y no la perdáis ahí en defensa Por favor Que se puede liar La tiene Wijnaldum Venga Salgamos a la contra Última jugada de la primera parte Seguramente La tiene Mario Rui Mario Rui, sí Toca con la Liana Este con Wijnaldum Dentro del área Debería haber pasado Entonces ahí no iba a marcar Ni de coña Bueno, 0-0 No, no Estamos viendo un gran partido Estamos teniendo la posesión Hemos tenido ocasiones Pero no llega el gol No llega el gol Y si no llega el gol No, no, no No es bueno esto No es bueno esto Porque lo mismo Llega el Monaco una vez Y nos marca O suele pasar en este En este juego O en cualquier juego Que juegue Que juegue contra la CPU Cuidado, vale Cuidado A ver Toca al Monaco Y atrás El Monaco ha perdido Un poco de tiempo El Monaco no tiene Yo creo que no tiene Posibilidades de ganar No ha llegado En toda la primera parte Deberíamos conseguir El gole El Monaco, por cierto Equipo que también Está jugando Champions No sé qué hacer La Europa League Tiene Sturridge La tenía Sturridge ahí No ha tirado No ha tirado Le ha faltado el tiro Sturridge de nuevo Con Grunjic Grunjic con Coutinho Coutinho, Coutinho Coutinho ha fallado La jugada ha parecido Muy buena, vale No la he visto Pero ha parecido muy buena Ha faltado el gol Ha faltado el gol El tío A ver Vamos a hacer algún cambio Por ejemplo Vamos a sacar a Borja Borja Mayoral Y por ejemplo Vamos a sacar a Mane Mane de segunda punta Vale Algún cambio más Podría sacar a Enrican Vamos a sacar a Vamos a sacar a Enrican Por Henderson Incluso si los cambiamos Ganamos Ganamos bastante Si los cambiamos Si hacemos así Grunjic De medio centro defensivo Como iría Es el mejor medio centro Vale, pues así nos vamos a quedar Y vamos a seguir con el partido Quedan 35 minutos de partido Y el objetivo El objetivo es ganar Como ya sabéis A ver si Borja aparece Para marcar su gol Y conseguimos la victoria Corta Kahn Bien ahí en la banda Y avanza Grunjic Con el balón Tocan con Mane Este con Borja Borja con Mane de nuevo De nuevo Borja Borja pierde Borja Borja Cuidado con eso Cuidado con eso Que buena es la presión de Borja Borja con la llana La llana La llana La llana Gol La llana Gol La llana Gol Borja Es que Borja Es que Borja Habéis visto tío Ha robado ese balón Después ha puesto el pase a la llana Increíble Vuelve a robar un balón Borja La tiene Grunjic Con Wijnaldum Wijnaldum No ha entrado Pensaba que era gol Pensaba que había sido gol Casi lo ha robado Borja de nuevo Madre mía Ha entrado Borja Ha entrado muy motivado Bueno después ha sido una mierda Pero Ha robado unos cuantos balones Allí arriba Y de hecho ha robado Un balón clave Que nos ha dado el primer gol El primer y parece que es un único gol Vale Saca de banda Mario Rorujic Con Layan Este con Wijnaldum Toca con Borja Y Borja Borja le ha faltado el tiro Le ha faltado el tiro Borja de nuevo Y le toca tocar con Mane Y no ha podido 1.90 de partido Creo que va a ser la última Va a ser la última Rorujic con Mane Mane con Borja No va a llegar Despeja la defensa del Mónaco Y acaba el partido Ganamos 0-1 al Mónaco Y conseguimos 3 puntos Nuestros primeros 3 puntos En esta fase de grupos De la Europa League Bien tío Es un buen comienzo Es un buen comienzo Hemos dominado el partido Hemos dominado el partido Completamente Y la entrada de Borja Ha sido más que clave 7 de valoración Borja Segundo mejor del partido Por debajo de Layano Autor del gol Y muy bien Borja Muy bien Borja De hecho si no recuerdo mal Eran sus primeros minutos Eran sus primeros minutos Ha salido como suplente Y ha sido determinante Vaya Ha robado dos balones ahí arriba Presionando Que bueno Uno nos ha dado el gol Y el otro Ha estado muy bien también Ojo Grujic está mejorando Espectacularmente Madre mía Sabía que había que darle minutos Sube a 74 Vale ¿Recuerdas que el otro día Henderson jugó fuera de su posición? Sí Lo recuerdo Vale Sí Eso también es muy interesante Tío Tenemos que ir haciendo que Que los jugadores jueguen En distintas posiciones también Es bueno tener jugadores polivalentes Destapó todo su potencial Sí Grujic Ha destapado todo su potencial Me gusta eso Estoy con muchas ganas Dice Coutinho De momento estamos haciendo un pleno Estamos haciendo un pleno Tres partidos de tres en liga Y uno de uno El Europa League Estamos haciendo un inicio de temporada Increíble Nos enfrentamos ahora Al Southampton Grujic lo voy a poner ahora Vale Y bueno Vamos a hacer la eliminación aquí Ya sabéis Para que no se guarde Vamos a ver Grujic Tienes que jugar Sí o sí ¿A quién quita a Miller O a Henderson? Voy a quitar a Henderson Venga Miller Juego antes Roberto Firmino No está bien Bueno Sacó a Mané Que también ha jugado Ha jugado bien antes Y bueno Voy a poner a Henderson Por el banquillo Y creo que no voy a sacar A nadie más en principio No En principio no Que jueguen Los máximos titulares posibles Y ya está Vamos con el partido Nuevo partido de liga Cuarta jornada Y llevamos tres victorias Como ya he dicho Tres victorias en tres partidos Somos líderes de la Premier League Vamos a por otra victoria más ¿Vale? Vamos a intentar seguir en ese liderato Y a ver El objetivo El objetivo Que yo me pongo Con este equipo Con el Liverpool Es entrar en Europa League ¿Vale? Es decir El séptimo para arriba Si consigo ganar la Premier Sería una locura ¿Vale? Sería una locura Ganar la Premier League Ya veremos que hacemos A final de temporada Pero en un momento Hemos empezado muy muy bien Hemos empezado fuertes Pero se ha metido ahí Grullich ahí Fuera de juego un poco Cuidado, cuidado Cuidado con eso, zanto Cuidado con eso, zanto Cuidado con eso, zanto Cuidado con eso, zanto Ojo, ojo al córner Vale, lo ha tirado fuera Oberg El jugador al que queremos echar Bueno, no lo ha tirado fuera Le habrá parado de defensa O el portero o algo Cuidado, otro córner más Vale, este ya se va Y vamos a ver si Grullich La roba Vale, no la ha robado del todo Pero ha molestado Ha molestado, está bien La tiene Grullich Qué veloce Grullich Ahí dándose la media vuelta Y tocando con Klay La tiene Mané Este con Sturridge Sturridge, intenta avanzar por banda Toca con Mané Este con Miller Coutinho dentro del área Toca con Miller de nuevo Y para el portero La jugada era muy buena Era muy muy buena la jugada Vale, falta Va a sacarlo a Mario Rubi No llega nadie La tiene Miner ahora Miner intentaba Conectar con Coutinho Pero no ha podido Y el Southampton Que vuelve a salir a la contra Southampton está Está haciéndolo bien Está haciéndolo Demasiado bien Esturridge con Miller Gol de Miller Ahora sí Ahora sí llega el gol Marca Miller 1-0 Miller que no ha jugado Antes en Europa Pero sí que juega ahora En Liga Y marca su gol Grullich Participa mucho en el juego Tío, Grullich es El asensio del Liverpool Ya lo dije en el episodio anterior Y lo vuelvo a repetir Vamos a ver El Southampton Toma de ese balón Por favor Toma de ese balón Por favor Ahí Klein Que se te cuela Vale La saca la defensa Y vamos a la contra Sturridge Balón largo para Mane Mane en la banda Mane toca con Sturridge Y el tiro de Sturridge Se va afuera Se va muy fuera Muy fuera Vale Sacan Y Acaba la primera parte 1-0 En Anfield 3 tiros 2 a puerta 2 tiros De Southampton 1 a puerta Y tenemos 56 en posesión Por 44 de Southampton Estamos dominando Estamos dominando Pero Southampton Está atacando bien Está atacando bien Y puede llegar su gol En cualquier momento Voy a hacer una cosa Vale Un momento Vale Buscaba mis pañuelos Pero es que no los encuentro No sé dónde los he metido Bueno Toca Coutinho Bueno Intentaba conectar Coutinho Con Sturridge Pero no ha podido La tiene saco Con Sturridge El 7 con Mane Mane El palo La tiene Coutinho Coutinho Intentaba conectar Con Sturridge Pero no ha podido Y ahora Sale la contra Southampton Vale Es hora de hacer cambios Vamos a ver Podríamos sacar a Henderson Por Milner Milner ha hecho un buen partido Pero También hay que darle descanso Voy a sacar a Wijnaldum A ver ¿Quién podría poner aquí De extremo? Podría poner a Wijnaldum Voy a poner a Wijnaldum Y voy a poner a Origi Origi Segunda punta Vale Sí Y Wijnaldum Segunda punta También A ver Wijnaldum Es la derecha No tiene más ¿No? 74 4 solo No Mejor Wijnaldum En la izquierda Y Origi En la derecha Realmente me da igual Realmente me da igual Pero creo que el F Liene bien para Jugar a A pierna cambiada A pierna cambiada Bueno Como he dicho Estoy buscando mis pañuelos Y no sé dónde están No sé dónde los he metido No sé dónde los he metido Casi marca el Sozantón Por cierto Bacanio Saka En corto La tiene que Ruggi Ruggi es un gran jugador Qué buen pase para Sturridge Sturridge en la frontal Pierde No pasa nada Vale No pasa nada Va Mario Ruggi Toca con Wijnaldum La pierde Wijnaldum No pierdas esos balones Hombre Henderson Henderson la pierde también Podríais dejar de perder Tantos balones Digo yo Vale Le llega el balón La sacó Y sacó Que se saca Barra arriba No No saca bien No saca bien Porque roba el Sozantón Vale Ahora sí La tiene Henderson Con Sturridge Sturridge con Wijnaldum Wijnaldum Toca con Sturridge Este con Origi Quiero ver eso repetido Lo que ha aparecido ahí Lo que me ha aparecido a mí Es que ha tirado Ha dado en el portero El portero ha sido el que se ha metido en propia Adiós que llega otro gol más Otro gol más en el descuento De Sturridge Y ya acaba el partido Joder No esperaba ese gol de final ahí De Sturridge Pero el segundo El segundo gol Quiero verlo Ese gol de Origi Vamos a intentar Buscarlo Vamos a intentar Buscarlo Bueno aquí ha tenido El Sozantón Unas cuantas ocasiones seguidas Ha marcado Miller A ver Miller Ojo el portero se ha comido El portero se ha comido Aquí teníamos Una canción de Sturridge Quiero ver el gol Ahí el tiro de manera Al palo Pero no, no Quiero ver Vale este es el gol de Origi Vale lleva Sturridge Sturridge Tocaba con Wijnaldum Wijnaldum Ponía pase largo Para Sturridge Sturridge La centraba Y efectivamente Efectivamente Es lo que ha aparecido Ha tirado Tenía la portería vacía Y le ha tirado al portero Pero es que lo peor de todo Es que el portero Está malo que se le ha metido dentro Madre mía chaval Ojo, ojo a la jugada Ahí Madre mía El defensa Por favor Se lo ha comido Se lo ha comido El defensa Dios Madre mía Eso tanto ha acabado Muy mal el partido Pero muy mal Bueno pues Gran partido Sturridge Con un gol Y dos asistencias Cuidado con Sturridge Y nosotros que seguimos Líderes De la Premier League Con cuatro victorias En cuatro partidos Diez goles a favor Y tan solo uno en contra Y de hecho Uno en contra En cinco partidos Si contamos el de Europa League El Grupo League Ahí está El Grupo League Hablo del Grupo League Como si fuese un equipo O algo No, el Grupo League Es un jugador Y está mejorando espectacularmente Y eso me parece muy bien Novedades con Pizarro Y con Ogberg Vamos a verlo Quiero disfrutar Haciendo mi fútbol Sí Hay unos cuantos jugadores ¿No? Diez creo que he visto Sí, creo que eran diez jugadores seleccionados Y a ver Aquí no es Es en negociaciones Vamos a entrar Ojo El siguiente partido es el United Pues vamos a acabar bien el episodio Vale Este jugador quiere cobrar Un millón cuatrocientos mil Vale Podríamos ajustar esto un poco ¿No? Y este jugador Al estar libre Creo que se une ahora mismo Al equipo ¿Vale? Creo que si lo acepto Se une ahora No tendríamos que esperar Al mercado Al siguiente mercado Quiero decir No lo sé Veintiocho millones Nos costaría Ojo Pero voy a intentar reducir eso Ya que es un poco caro Vale Vamos a avanzar Y me gustaría Me gustaría encontrar mis pañuelos Tío Me encantaría Me encantaría Pero es que no sé dónde No sé dónde lo servido A ver Un momento Vale Están aquí Joder Están aquí Están aquí Vale Gracias Gracias Me hacía falta Es el momento De escribir a un jugador En mis jugadores favoritos ¿Hace falta que os diga quién es? No, no hace falta No hace falta ¿Vale? A ver En todas las ligamaster Va a ser Borja Y ya el segundo jugador Ya lo iremos viendo Pero por ejemplo Aquí pues seguramente Meta Grugic Él en Madrid Pues seguramente Meta Sensio ¿No? Más o menos Ya sé qué jugadores Podría meter ¿No? Se escribirá a Borja Mayoral Por supuesto Por supuesto Sí Voy a ir sonando Mejor que vaya Lo siento Lo siento Si hago mucho ruido Pero No sé si lo que hay aquí Vale Aquí tenemos al crack Aquí tenemos a Borja Que es el 9 del equipo Es el killer ¿Vale? Es Borja Sí ¿Cómo no? Trofeo grado Mis jugadores favoritos Va a ser esta Y hay novedades Sí Hay novedades Con Pizarre Con Offberg El Offberg este De momento No vamos a hacer nada con él De momento No vamos a hacer nada con él Y aquí vamos a encontrar A Borja Que en un partido No ha marcado gol Pero vaya Un partido Han sido minutos Los que ha jugado Y ha sido clave Ha sido clave En el gol No me podéis No me podéis negar ¿Qué novedad hay? Aquí no Las opciones de apoyo Paso Paso de ver eso Y aquí en negociaciones Hay novedades con Offberg Y con Pizarro Vale Si acepto El jugador viene ahora No lo sé No lo sé A lo mejor sí 24 millones Nos costaría Offberg Bueno Lo vamos a dejar ahí Vale No sé si en algún momento Voy a tener el presupuesto Para poder ficharlo Pero bueno Ahí va a estar disponible Pues bueno Borja A Borja le toca jugar hoy Borja me imagino Que estará motivado Después de esto Que he hecho Pero es que Sturricha es muy bueno Ah pero Sturricha está con la moral baja Si es que Si es que mirad Me lo están diciendo Me están diciendo Ponga a Borja Ponga a Borja Y lo voy a poner Vale Miller está bastante motivado Así que lo vamos a dejar Voy a quitar a Henderson Para poner a Grugit Que también está haciéndolo muy bien Y voy a poner Yo creo a Origi Yo creo que voy a poner a Origi No sé Si veo a Origi bien Veo a Origi bien Voy a poner a Henderson En el banquillo también A quien quito A quien quito Para poner a Henderson Pues quito Voy a quitar a Origi Bueno voy a quitar a Alberto Monero Que no creo que lo saque Voy a poner a Lovren Si está aquí Motivado Porque es un partido importante Y creo que voy a poner a Kahn También aquí en defensa Lo que veis que están Bastante motivados Todos los jugadores Porque es un gran partido Vale voy a poner a Lallana Por aquí Y voy a poner a Paradella Voy a quitar a Origi Bueno no Voy a quitar a Klein Vale ya está 55 de espíritu de equipo Madre mía Y la alineación de United ¿Qué? Ibrahimovic arriba Mata, Depay, Valencia Schneiderling y Carrich Deja a Pogba afuera He sentado a Pogba Y a Rooney ¿no? Por lo que veo Rooney es que ni siquiera está convocado En Kitanian tampoco Madre mía Smalling y Bailey en defensa Sao en un lateral Darmeán en el otro Y deje a la portería ¿Tiene mejor plantilla que nosotros? Pues sí Pero nosotros somos un equipo United no United está roto United ni es equipo ni es nada Simplemente son Un montón de jugadores buenos Jugando Para un mismo equipo Pero ya está No son un equipo Al menos ahora mismo Puede que en un futuro Sí que lo sean Pero ahora mismo Yo United no lo veo Como un equipo en sí Vamos allá con el partido Y vamos a por la victoria Con Borja En su primer partido Como titular Debutando en un gran partido Debutando en un gran partido Como titular Y además debutando en Anfield Porque el partido de antes Creo que no estábamos fuera Bueno a lo mejor También estábamos en casa No lo sé Ahí lleva Grullich Este con Borja 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 Que no ha tirado Que no ha tirado tío Era gol Era gol Si tiraba era gol Estaba solo Estaba solo Y Borja ya sabéis que tiene Tiene una definición Muy buena Muy buena Tiene una definición de 10 Viene el con Origi Origi con Borja Borja con Coutinho 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 ¿Qué ha pasado ahí tío? Si no ha tirado ni ha hecho nada No entiendo No entiendo Cuidado United Cuidado United Cuidado United Gol Gol Porque nosotros llegamos dos veces Y no tiran ninguna de las dos veces Y el United tira Y marca Marca la primera que tiene Va Borja Ahora mira Ahora te la has jugado Ahí se la ha jugado Borja Ahí se la ha jugado Y lo ha hecho bien Es lo que tiene que hacer Pero antes que tenía la inversión clarísima No ha tirado Tenemos que remontar esto Tenemos que remontar esto Va Coutinho con Borja Borja con Milner Milner con Origi Y ha parado de G No ha salido fuera Joder con tirar fuera No ha tirado ni una dentro Ni una sola Ha tirado dentro Va Kan con Origi Origi con Katt de nuevo Kan con Milner Milner dentro del área Pone y no llega nadie Va a acabar la primera parte Y vamos perdiendo Vamos perdiendo con Dos llegadas del United Y tres o cuatro nuestras Podríamos haber marcado un gol El resultado ahora mismo Es injusto El resultado es injusto Para lo que se ha visto Dos tiros Hemos tirado dos tiros Los dos han ido fuera Pero hemos llegado más de dos veces Hemos llegado cuatro Una de Coutinho Que no ha tirado No me preguntéis por qué Y otra de Borja Que un poco ha tirado No me preguntéis por qué Por favor Tirad a puerta tío Tirad Tirad Joder No hay que tenerle miedo Si falláis pues falláis Pero tirad Tío Sed como Benzema Benzema tira mucho Y lo falla todo Pero tira Tira tío Tira Es importante tirar tío Porque si no tiras Si no tiras Si no tiras Si no vas a tener Oportunidad de marcar Grugic con Coutinho De nuevo con Grugic Ahora abre Arriba Mario Ruiz Y no llega Te has pasado Te has pasado Grugic Coutinho con Borja 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 Perdido Cuidado United Cuidado United Vale Saca el equipo bien Coutinho Coutinho Toca con Borja Joder Toca bien tío Toca bien tío Por arriba Ese pase La tiene Borja Borja con Coutinho De nuevo Coutinho Intentaba conectar con Origi Que se quedaba solo Se quedaba solo Pero el que está solo ahora Es No sé quién es Pero bueno La ha perdido La ha perdido Vale Se está acabando el partido Se está acabando el partido Y no estamos ganando Ni tiene pinta de que lo vayamos a hacer Voy a ir a Grugic Voy a sacar a la llana Y voy a sacar a Paredes A Lucas Leiva lo veo perdido Sinceramente Lo he visto perdido a Lucas Leiva En este partido Siempre suele jugar bien No es un jugador que juega bien Pero Este partido no No lo he visto Vale Saque de banda Queda poco tiempo Para acabar el partido Miner con Henderson Este con Borja 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 Está ahí Para marcar Siempre tío Es que es muy grande Es muy grande La llana con Borja Borja se ha venido arriba Se ha venido A ver Borja A ver Entiendo que te vengas arriba Que has marcado un gol El gol del empate Pero pásala vale La llana La llana toca con Borja No va a llegar No va a llegar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que se nos acaba el partido Vamos a poner el segundo Hombre Henderson con la llana Puede ser la última jugada Toca con Borja Borja No pierde Borja Y esa que me muestra Se acabó Se acabó el partido Se acabó nuestra racha de victorias Pero bueno A ver Podríamos haber ganado Perfectamente Podríamos haber ganado Perfectamente Pero el resultado final Es de un empate Y tampoco me voy a quejar Vale No me voy a quejar Por el simple hecho De que United Es un equipo fuerte Es uno de los equipos Más difíciles A los que nos vamos a enfrentar A lo largo de la temporada Y Un empate Pues tampoco es un mal resultado Hombre del partido Borja Mayoral Con su gol Muy bien Seis pases de seis Todo lo que ha pasado Lo ha acertado Y los tiros Bueno Han tirado un tiro fuera Me ha pasado No pasa nada Tío No pasa nada Marca el gol Un jugador de media 70 Tenéis que tener en cuenta Que yo me vengo muy arriba Con Borja Pero pensad por un momento Borja tiene media 70 Tío Y mirad lo que hace Mirad lo que hace Tío Mirad lo que hace Tío Que me marca Goles en cada partido Tío En cada partido Prácticamente me marca goles Tío Y me da un buen rendimiento Grullich Grullich está mejorando Espectacularmente No sobre 65 de media Y ya lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Contra este equipo Que No sé si será De la liga PU Seguramente Ya lo veremos Y Nada Lo vamos a dejar Ya por aquí ¿Vale? ¿Ha nacido una nueva estrella? Pues Seguramente sí Liverpool deja de escapar La victoria Sí Eberjo un nuevo talento Hombre Borja Mayoral Efectivamente Es un nuevo talento También Es una nueva estrella Grullich Y bueno Después de este empate Nos quedamos simplemente A un punto Por encima de City Pero bueno Seguimos siendo líderes De la Premier League Que no es poco Llevando a Liverpool Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Si es así Ya sabéis que podéis Dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós